Anoche a las 21 y 30 horas nos reunimos en el club con la presencia de algunos miembros de la comisión directiva y las dos doctoras, más la que ocupa la parte de enfermera, ahí del área de salud, tuvimos reunido y bueno, le contestamos la inquietud que tenían ellas, donde nos habían hecho llegar una nota pidiendo a quién pertenecía el área de salud. Y anoche le dijimos que por razones jurisdiccionales, por donde pertenece el lote, eso pertenece al Club Esportivo San Jorge. Contestando la pregunta que ellos querían saber, yo les digo, bueno, detrás de esto tiene que haber otra pregunta porque no debe ser solamente esa pregunta y bueno, así fue, el tema es salario, el tema es plata, el tema es que quieren estar en iguales condiciones equiparadas con lo que es el área que se abrió últimamente en la Jorge Newberry. Esto nació porque se iba todo a donores, nadie cobraba nada, ni los médicos que iban, ni la chica que limpiaba, nada. Entonces, el barrio Urquiza era muy chiquito en esa época, se podía atender una o dos veces por semana. Hoy la complejidad es distinta, gracias a Dios, porque bueno, el barrio está muy lindo, avanzó, es muy grande, pero hoy es quien te va a correr un cablecito te cobra, hoy los sueldos se tienen que pagar a todos, enfermera, luz, teléfono, médico, se tiene que pagar a todos. Alguien que vaya a hacer algún trabajito no lo van a hacer a donores, se cobra. Ahora, el tema grave o más complicado es que el municipio nos da un subsidio al club para hacer frente a estos costos, porque es imposible que el club hoy tenga 18.000 pesos todos los meses para pagar. Bueno, no, es imposible, no se pueden recaudar, por más que quisiéramos de corazón y de alma, no se puede. No lo podemos hacer frente a ese gasto. Entonces, el municipio nos da un subsidio que son 18.000 pesos y a nosotros nos cuesta 17.600 pesos, así que nos sobran 400 pesos. Y en este momento nos están debiendo cuatro meses. Esa es la parte que el club no puede más tolerar, económicamente no la puede más tolerar, hoy son 72.000 pesos que nos están debiendo y lo tiene que afrontar el club. Tengo que aclarar también que nadie se cuelgue de esto, de los cuatro meses que nos adeudan, ningún político ni los que están en la vereda de enfrente, porque esto es un mal que hace rato que ya viene. El periodo del 2015 cuando se fue la otra gestión, cuando se fue nos estaban debiendo seis meses. Por eso esto es un mal que viene ya hace rato. ¿Cómo se continúa? ¿Va a seguir trabajando diariamente? ¿Se habló con las profesionales tal vez de llegar a un acuerdo de que trabajen menos días? Yo propuse o se adecúan a lo que piden los profesionales o si no atenderemos como atiende el área de salud el Jorge Ñuberi. Un día o dos por semana, irá el médico dos veces por semana al club, al área de salud. Y bueno, adaptaremos la misma situación que tiene Jorge Ñuberi al área de club del Esportivo San Jorge. Yo esta mañana a las 8 de la mañana, 8 y 10, estaba en el municipio y se lo trasladé al secretario de gobierno del municipio, él ya lo sabe. Yo esta mañana me comprometí anoche con los profesionales que esta mañana iba al municipio y le trasladaba esa inquietud. Así hice, fui al municipio y le dije, el tema es así, así. Lo pueden equiparar con el área de salud de Jorge Ñuberi y si no, bueno, tendremos que cerrar un día o dos a la semana para poder estar más o menos con los sueldos que ellos pretenden. Y se planteó tal vez la posibilidad de hacer alguna campaña de socios. Entiendo que se estaban juntando firmas ya de los vecinos como para que justamente no se vea afectada el trabajo y la atención en la salita. En un momento hubo una subcomisión, una dama, una comisión de damas colaboradoras del área de salud. No sé por qué motivo, me gustaría saberlo, por qué motivo se desarmó o se dejó de estar. No te voy a dar nombres, pero sé que hubo gente que por ahí me dijo, yo trabajé, pues yo le digo, el club está ahí, quieren hacer un evento, quieren hacer un baile, un té chocolate. Lo que ustedes quieran, el club está disponible, no le cobra un peso. Eso, las instalaciones del club están ahí para poder ser aprovechadas para recaudar un dinero. Eso está, no hay ningún problema. La parte es que la parte, no le falta nada al área de salud, tiene camilla, banco para sentarse, está perfecto. No está a 10 puntos, pero está a 8, 5, 9. Pero habría que decir, bueno, se forma una comisión, se va a juntar dinero, pero tampoco solucionamos el problema porque el tema es mensual, el tema es salario. Por más que compremos 10 sillas o compremos 250 sillas, tampoco solucionamos el problema porque el tema es honorarios. Ese es el problema.